Ya sabemos por dónde salió este desfalco para que Alejandro Moreno Cárdenas pueda construir su casa de más de 40 millones de pesos Alito despilfarró recursos del seguro popular ahí está su famoso seguro popular que venía de los exenios panistas que ni es seguro ni es popular, ya vino el Insabi pues ahí está, desfalcaron 51 millones de pesos y estoy hablando de este gobernador aquí hay otra publicación más, Auditoría Superior de la Federación Exhibe Desvío del Presidente Nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas por más de 51.4 millones de pesos. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, antes que nada les deseo que tengan un excelente día de igual manera los invito a que le den me gusta a este video y lo compartan en sus redes sociales y estoy muy seguro que va a ser de su agrado esta videoinformación pues amigos, al parecer ya sabemos de dónde salió todo ese dinero para que Alejandro Moreno Cárdenas pudiera pagar los presuntos créditos para pagar su casa blanca aquí en el estado de Campeche, una casa de más de 40 millones de pesos, pero desfalcó al gobierno más de 50 millones de pesos amigos, de esto les voy a hablar a continuación de igual manera amigos los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días de igual manera puedes seguir las flechitas que están apareciendo por este lado para que ustedes puedan darle click al icono que aparece ahí y se puedan suscribir más fácilmente a este canal pues como les decía en el intro del video amigos, hay una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas recuerden esta casita blanca de el gobernador de Campeche nada más les voy a decir cuánto tiene de terreno son casi mil novecientos metros cuadrados todo esto de aquí se aparentemente se ve pequeño pero amigos es casi toda una manzana bueno, de cuadra a cuadra de hecho esta casa que tiene un valor de más de 46 millones de pesos hay unos que dicen 46.1 millones de pesos pero es una cantidad exorbitante él había dicho que esa casa la había construido con los ahorros de toda su vida desde que los lunes iba a la primaria y dejaba su ahorro desde ahí ya empezó a ahorrar para su casa blanca pero sin duda alguna hubo un rápido ascenso de Alejandro Moreno Cárdenas de hecho esta es una publicación de Aristegui Noticias a lo cual pone enriquecimiento ilícito y vean nada más como empieza el primer párrafo Alejandro Moreno Cárdenas quien es actualmente líder nacional del PRI exgobernador de Campeche dejó el estado lo abandonó por irse a esta presidencia nacional del PRI y lo dejó hecho un asco nuestro estado pero es propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años y saben cuánto había declarado de ingresos en esos dos años estamos hablando que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue gobernador ahora también en esos dos años reportó ingresos anualmente por más de 5 millones estamos hablando de 10 millones de pesos entonces el sueldo del gobernador de cuánto era estamos hablando que ganaba más de 500 mil pesos mensuales para que ganara al año 5 millones de pesos pero bueno ese es otro tema de hecho aquí donde mencionaba en publicaciones que da para diversos medios que hizo su mansión con donaciones y ahorros siempre resulta que estas personas terminan pues construyendo obteniendo todo lo que tienen gracias a donaciones parecen ser que son seres de alta cuna porque todos se lo donan y no es el único caso hay una infinidad de casos pero amigos ya sabemos por dónde salió este desfalco para que Alejandro Moreno Cárdenas pueda construir su casa de más de 40 millones de pesos y está aquí en dos publicaciones que les voy a mostrar a continuación tenemos aquí al expresidente Peña Nieto como de que no como de que no tenía que tener la ayuda de Peña Peña sabía todo eso de que no sabe nada de los Zoya y todos los corruptos de la Rosario Robles eso es pura mentira nadie se lo cree Alito despilfarró recursos del seguro popular ahí está su famoso seguro popular que venía de los exenios panistas que ni es seguro ni es popular ya vino el Insabi pues ahí está desfalcaron 51 millones de pesos y estoy hablando de este gobernador aquí hay otra publicación más auditoría superior de la federación exhibe desvío del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas por más de 51.4 millones de pesos ahí sale el dinero para su casa y le sobra aquí hay bastante información esta información amigos miren si los se los leo la verdad yo creo que vamos a tardar o vamos a hacer un video de casi una hora pero miren aquí muestran inclusive toda una tabla de conceptos con gastos cuánto fue el presupuesto autorizado cuánto fue lo que debió haber gastado cuánto gastó y cuánto fue lo que quedó pendiente por gastar aquí nada más vemos en este rubro vean las columnas columnas de arriba perdón la última esta que dice pendiente por pagar al 31 de diciembre del 2018 y vemos una cantidad de 15 de 15 millones 138 mil 500 pesos bueno es que aquí dice 15 mil 138.5 pero estas cifras están expresadas en millones de pesos entonces amigos pues ya sabemos muy seguramente de donde Alejandro Moreno Cárdenas ex gobernador de Campeche y presidente nacional del PRI para ver si en estos próximos comicios le decides dar tu voto otra vez al PRI pues ahí está estás apoyando la corrupción de nueva cuenta por otro lado y no dejando de lado este video se los hice en el canal de las benditas redes sociales ya Santiago Nieto bloqueó las cuentas de otro PRIista estamos hablando del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval a los cual le congeló 42 cuentas 42 cuentas señores cuantos bancos hay en México hay más de 40 bueno a lo mejor en un banco tenía 10 en otro banco otras 10 pero es una exageración y saben cuantos el monto asegurado se van a ir para atrás 1196 millones de pesos 1196 millones de pesos este señor pues cuanto ganaba al año como gobernador como lo ven señores pues bueno por otro lado también quiero mostrarles un videito ya para cambiar un poco el ritmo a esta información que yo estoy muy seguro les va a hacer bilis y a lo mejor está en el desayuno pero amigos hay unos videos que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a decir inéditos porque si salieron obviamente en redes sociales circularon si tú sigues al presidente en youtube nada más no lo pudiste ver pero si sigues al presidente en sus redes sociales como facebook o twitter este video es de twitter este si salió en su canal del presidente pero hace alusión a un video donde un cocodrilo pues estaba persiguiendo un jaguar que de hecho decía que es un video algo fuerte porque pues pasa el momento en que lo agarra y precisamente este video nos muestra pues estas especies aquí está un cocodrilo este si salió en el video del presidente López Obrador y de este otro lado hay otro cocodrilo y aquí escribe de un tiempo a la fecha han crecido las granjas de cocodrilos antes en el porfiriato se vendía la piel de lagarto en el extranjero o era usada en la talabartería para elaborar cinturones carteras o zapatos bueno pues ese video al que mencionaba el presidente es este de acá a veces es cruel el reino de la naturaleza escribe miren la desesperada inútil oída de un joven jaguar que enfrentó un lagarto en la laguna de Cobá Quintana Roo y este es el video donde el cocodrilo le está dando seguimiento a este jaguar voy a aumentar más la pantalla para que sea mejor ahí está aquí se ve muy bien y aquí viene ya el cocodrilo para agarrar a este jaguar les voy a adelantar aquí ya donde se le está acercando y ahí es donde ya no tiene escapatoria de jaguar y lo agarra ahí está bueno también hay otro video que presentó el presidente en sus redes sociales y estoy seguro que les va a gustar vamos a verlo a continuación estamos aquí en reforma segunda sección municipio de Macupana este es mi municipio es donde nací hace 66 años aquí cerca en Depetitán y doña Anabel se dedica a hacer estos totopostes es distinto al totopo de Oaxaca porque este totoposte así le llamamos nosotros es más delgadito a ver doña Anabel ¿cómo se hace? este se hace con manteca y sal revuelto en comales de barro y se hace miren esto se tiende a mano este es el acompañamiento del tamal de masa colada aquí en la tradición de Tabasco este es el acompañamiento aquí en un rancho cuando se hacen los tamales de masa colada el totoposte es el que va lleno con el tamal de masa colada exactamente y este es el tamal de elote de cosecha de maíz de aquí de la región y hay paisanita vive de esto de esto de luchando y ¿a poco no es un ejemplo? luchar hasta que si se puede mientras que uno pueda se puede todo claro se puede todo trabajar buscarse la vida humildemente cara levantada y así adelante a seguir adelante oye y tú ¿cómo ves lo que estamos haciendo ahora? pues bueno es una ayuda para el pueblo para los jóvenes para los hermanos del campo sembrando vida las cosechas de esto para que salga ya está sembrando vida aquí ya ya la gente está sembrando vida bueno pues amigos esta es la información que les traigo por el momento dale me gusta a este video compártelo en tus redes sociales y nos vemos en el próximo recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude como alito nos vemos ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos y nos vemos en el próximo video